Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a su Espacio Sábado al Día. Tiempo de noticia inteligente, que bueno que nos acompañan en esta nueva entrega en un sábado 30 de octubre. Hoy hay mucho cuarto en la calle, Quismel Cruz está con nosotros también. ¿Qué tal, Quismel? Excelente, Luis. Muy buenas tardes, mi gente. Feliz de poder compartir un sábado adicional que ustedes nos permitan entrar hacia sus hogares. Así es. Mira, entonces tú dices que hay dinero en la calle. ¿Qué tú le estás diciendo a los atracadores? Que sí, que salgan. Bueno, ellos lo saben aunque tú no lo digas, ellos están monitoreando siempre. No, señores, no hay dinero, la población tiene una economía fatal, esas personas ya deben ese salario. El que tiene que hacer su trabajo es el organismo policial y cada quien también ponerle su parte, porque también en este país hay mucha gente boltera que llama la atención. Es cierto. Bueno, eso no, volvemos a lo mismo, eso no le da derecho al ladrón a atracarte, ¿verdad? Pero, si usted es más discreto, pues disminuye las probabilidades en un país en donde los atracos están a la luz del día. A veces tú eres discreto y como quiera te atracan, Luis. Dice, no, mira, ese puede que sí. Un dato a la suerte. Decía Huachupa en Jacagua que el mejor día que tú tengas, tírate a muerte. A Huachupa le preguntaban, Huachupa, ¿y cómo está usted? Y Huachupa como con 45 mil pesos en los bolsillos. Y yo decía, miando sangre. Dios mío. ¿Qué es él? Pero eso es un caso extremo, así no, por favor. No, nosotros son refranes de campo y eso. Sí, pero hablar con una persona que siempre esté mal, oye, a ti no te motiva a conversar con ese. Hay gente que le gusta ahuyentar cualquier tipo de problema, porque desde que tú estás bien hay muchos que se te acercan también. Pero acá resuelven este problema. Mira, hay muchas informaciones que tenemos que compartir. Y antes de iniciar, quiero también dar a conocer la invitación que nos hace la Oficina Política del Diputado Máximo Castro. La tarde de hoy, a las 3 de la tarde, están invitando al acto de rendición de cuentas del primer año de gestión de este cuatrienio 2020-2024. Esto será a las 3 de la tarde, como dijimos, en la Casa Club América Palma, en el sector Cuesta Colorado, frente a Colinas Mall. Les esperamos, Máximo Castro, tu diputado de siempre. Gracias por la invitación. Sería interesante ver entonces que estará presentando el decano Máximo Castro, porque si hay un hombre que sabe lo que se mueve en el Congreso y lo que ha pasado durante este año legislativo, es don Máximo Castro, que sin duda ha sido como una especie de puente entre las corrientes que puedan adversarse en un determinado momento. Bien, Kismel, lamentablemente, hablando ya de una noticia trágica, lamentable y legislativa, porque hablamos del expresidente del Senado por muchos años, Reynaldo Párez Pérez, quien lamentablemente se quitó la vida, pues el Poder Ejecutivo, mediante un decreto 683-21, decidió dejar el domingo 31, mañana, como día de duelo nacional por la muerte, precisamente, del señor Párez Pérez. Esta disposición, como dijimos, en un decreto 683-21, firmado por el presidente Abinader ayer, viernes en la tarde, y esto es quizás lo más notorio, una de las cosas más notorias, palpables, en este proceso, las honras que se le puedan rendir a Reynaldo, porque ayer, recordamos, en Teleuniverso al Día, conversábamos con el ex senador Julio César Valentín, quien indicó que el propio Reynaldo le había expresado a él también, y así lo dejó manifestado con sus familiares, que no quería ningún tipo de las honras correspondientes. Le correspondía la exposición en el Congreso Nacional, por su condición de senador y presidente del Senado, y una exposición también en la Casa Nacional del PLD, cosa que no se va a hacer, porque él no lo quería. Entonces, anoche, en una exposición muy íntima, algunas personalidades sacudieron allí, dentro de estas, su amigo y entrañable compañero del PLD, entonces, Leónel Fernández, expresidente de la República, participó en este acto, hoy se estará exponiendo, desde las 9 de la mañana se ha estado exponiendo en la funeraria blandino, y mañana, entonces, se estará dando sepultura a Reynaldo Párez Pérez a las 10 de la mañana. Mañana, domingo, vamos a ver lo que dijo Leónel Fernández, tras llegar a este acto íntimo, que tuvieron los familiares de Reynaldo Párez Pérez. En realidad, para mí fue una sorpresa, cuando me entré de eso, esta mañana, y por supuesto, dada la relación de amistad, durante tantos años, el afecto en el mundo que nos teníamos, para mí resultó una noticia conmovedora, realmente, de esas cosas que uno no espera nunca, que puedan ocurrir, pues tuvo ese impacto emocional en mi caso, ¿no? El doctor Reynaldo Párez Pérez, siempre será recordado como una persona íntegra, una persona honesta, trabajadora, inteligente, un gran jurista. Reynaldo se logró entrenar en un gran bufete jurídico en nuestro país, era profesor universitario en la barra, en el área de derechos. Fue un gran presidente del Senado, un magnífico secretario general del Partido de Liberación Nacional. Siempre pude manejarme con él, coordinamos todos los trabajos que siempre se hacían a nivel de la más alta dirección del partido, siempre respetuoso, siempre bondadoso, siempre una persona dispuesta a colaborar en la ejecución de todos los trabajos. De manera que la República Dominicana, nuestro país, ha perdido a un gran ser humano, la figura del doctor Reynaldo Párez Párez Párez. Presidente, su última conversación con Reynaldo, su último contacto. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Señores, y al menos 20 personas, 6 mujeres y 2 bebés resultaron muertas en un naufragio hoy en Haití. Una desdicha adicional que se suma a este vecino país, totalmente catastrófica. Yo no sé qué pasa, pero es lamentable todas las incidencias que tiene Haití. Y es una noticia. Yo no sé qué pasa, señores, de verdad que no, pero Haití es uno de los países que yo personalmente soy de la que cuestiono, que por qué pasan tantas desgracias. Y yo leí esta noticia precisamente a mediados de, mejor dicho, a las 12, y yo dije, Dios mío, wow, 20 personas. Y son, estamos hablando de un naufragio que tuvo lugar en la costa sureste de Haití propiamente. Pero parece que es algo repetitivo, porque los informes reseñalan que frecuentemente se dan este tipo de naufragios con un alto saldo de personas fallecidas. Pero eso tiene una respuesta sencilla, falta de institucionalidad. En Haití no hay nada que buscar. No hay una guardia costera que vele, porque si tú te das cuenta, a la distancia en la que pasan estos naufragios, no es ni siquiera lejano a las costas, pero no da ni siquiera tiempo para que se pueda accionar, porque no hay una autoridad costera, una vigilancia marítima efectiva. Y tú no se lo puedes exigir, porque tú tienes un país que está inmerso en una crisis general, crisis económica, política y de todo. Sí, pero lamentablemente, cuando tú visualizas las cifras, llega un momento que hasta ti como persona te choca. Claro, te sensibiliza. Y tú dices, señores, estamos hablando de 20 personas que fallecieron. Llega un punto de que tu parte humana comienza a cuestionarse, y tú dices, ¿qué pasa? ¿qué sucedió? No, comienzan esas interrogantes, y tú no encuentras las respuestas. Bueno, el naufragio se reportó, Kismel, a las 4 de la mañana, según las informaciones que hemos estado viendo. Estamos hablando del barco llamado Exlesias, que salía de Anza-Pitres para ir a Marigot, y como dijimos, se hundió en la zona de Grouse Point. Así lo destacó el alcalde de esta localidad. Un hecho lamentable, y que se suma, como dices, a otros que han estado afectando a Haití. Eso por no mencionar la vigente lucha que tiene el primer ministro, ya de manera personal y directa, con las bandas mafiosas que controlan Haití. Ya le han hecho amenazas directas, que deje el poder. El ministro de Haití, el primer ministro de Haití, ha indicado que no cederán, que redoblarán los esfuerzos. Pero creo que van a redoblar, no hay fuerzas. Ya los grandes y los principales dignatarios del mundo han indicado que la solución a Haití no está en Haití, está en el exterior. Los organismos, los grupos internacionales, las fuerzas internacionales son las que tienen que accionar para que Haití pueda tener una salida, por lo menos a mediano plazo, de esa situación que vive. Es que está totalmente devastado. Si tú te pones a evaluar en todos los sentidos, hasta en la forma de mando que ellos tienen, porque no sé si tú llegaste a leer sobre el discurso del ministro donde él dice que lamentablemente tienen que comenzar a respetar las leyes, que si no se respetan, pues van a ser castigados con el peso de la ley o de lo contrario van a ser asesinados, que considero que no es la palabra correcta que se debe decir. Pero se está diciendo, si no respetan, entonces de por si no están respetando, entonces ¿qué tú estás esperando? Él es un diplomático y qué bien, pero en este caso no corresponde la diplomacia. Hay que accionar, ¿verdad? Desde el punto de vista que podamos tener de manera particular, porque ahora mismo hay 17 misioneros estadounidenses y canadienses que están apresados precisamente por ese régimen que no garantiza la seguridad de nadie. Kismel, en otra información, nueva vez se aplazó el conocimiento de medida de coerción a los 14 implicados en la operación Larva. Hoy, bueno, ayer había que conocerla, pero se aplazó para hoy. En esta ocasión entonces, debemos decir que la medida de coerción se aplazó para que los abogados de los acusados preparen sus medios de defensa. Estos fueron los alegatos ofrecidos, pero mientras se desarrolla la situación, hay un dilema ahí que los familiares han expresado por el tema de la ubicación de los presos, en este caso de la operación Larva, que fueron llevados, y algo extraño, claro que sí, porque mayormente se dejan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional. Fueron llevados al cuartel de San Cristóbal. Entonces, hoy los llevan nuevamente a la capital y retornarían inmediatamente desde el aplazamiento a San Cristóbal. Y esto tiene a las personas con mucho cuestionamiento. Pero vamos a ver lo que dicen las personas implicadas en este proceso, así como sus defensas. El tribunal suspendió la presente audiencia para el viernes próximo, el viernes 5, a los fines, le dará la oportunidad a varias empresas técnicas de los imputados de preparar sus medios. Así para citar regularmente a algunas personas moririas que están de esta causa y no fueron convocadas por el tribunal para el día de hoy. ¿Qué tanto está el Ministerio Público preparado para este proceso? ¿Qué tipo de red es la que tenemos frente hoy en día? Y si hay pruebas suficientes. El Ministerio Público, el caso que no se ocupe es la operación larga. Y la continuación del caso Corona, donde se encuentran 16 personas cuando fue a prisión que fueron judicializadas por el Ministerio Público, ya se le presentó a esto como opusivo. Y en el caso que no se ocupa, se trata de una investigación financiera de lavado de activos. Y que resultaron como consecuencias de la investigación de ese primer proceso que se judicializó. ¿Se refiere a los 7 de marzo? Así es. El marzo del año pasado. En cuanto a las pruebas, pruebas suficientes, más de 300 pruebas solo para la medida de coste. 14 son en total. Solamente el Ministerio Público tiene un caso sólido. Nosotros más adelante, en el transcurso de la investigación, estaremos dándole las informaciones según vayan transcurriendo las demás audiencias. Señores, y una madre y su hija fallecieron en un accidente de tránsito en el tramo Santiago-Elisey. Carretera La Vega-Santiago, específicamente. Autopista Duarte-Santiago-La Vega. Ahí están viendo las imágenes de este lamentable hecho. Estamos hablando, como dice Esquimel, de un accidente más en este tramo tan peligroso. Y peligroso no porque quizás no hayan las señalizaciones correspondientes. Nosotros debemos reconocer que las autoridades de obras públicas, los que tienen que ver con iluminación, el de norte, han hecho el trabajo para mantener esta autopista, que es la principal vía del país. La madre se reconoce como Evelyn Compress y la hija Joss Mary Compress. Sí. Hay una segunda hija que supuestamente también falleció, pero esa no había sido identificada. Al menos no tenemos los datos aún que nos ha suministrado el 911. Pero lo cierto es que esta hija, esta segunda hija, fue trasladada a un centro de salud con heridas graves. Quisiéramos actualizar, en cuanto se pueda, la información, a ver qué ha pasado con esta segunda implicada en este lamentable suceso. supuestamente los testigos del hecho, el accidente se produjo cuando la madre intentaba, en el vehículo en el que se desplazaba, salir, ella iba manejando, intentaba salir a la autopista, posiblemente en un retorno, porque esta es una vía que tiene muchos retornos, incluso es uno de los grandes problemas que tiene también la autopista y Obras Públicas ha estado trabajando con eso. Pero no sabemos cuánto se ha reducido la cantidad de retornos, ¿verdad? Lo cierto es que, según lo que se ha relatado, ella intentó salir en un retorno y allí entonces fue cuando el otro vehículo la impactó del lado derecho, provocando la muerte de la señora Evelyn Comprés y su hija Josmeri Comprés. Un hecho, como dijimos, muy, muy lamentable, penoso. Yo quisiera que todas las noticias ahora en adelante fueran positivas, porque todas las noticias que damos son catastróficas, todo va de mal en peor. Bueno, hay que... ¿Tú te imaginas un país lleno de noticias positivas? Esto fuera increíble, señores. Fuera una maravilla, pero no. Vamos a hacer una primera pausa, Kismel, lo hacemos compartiendo las redes, ustedes no se muevan, volvemos con más de Sábado al Día. Bien, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Sábado al Día. Kismel, sigue al parecer, ¿verdad? Porque uno siempre tiene la duda por la cultura en la que nos han criado, que es una gran parte de la droga la que se incauta, pero la otra uno se pregunta dónde va, pero por lo menos en los últimos meses hemos visto que se le ha estado dando un duro golpe al tema de las drogas. La Dirección Nacional de Control de Drogas y demás organismos que intervienen en estos temas, pues, realizaron una interdicción en el aspecto del microtráfico donde se ocuparon unas 34 libras de marihuana y cientos de porciones de cocaína en operativos realizados en Santiago. Ahí están viendo imágenes de parte de lo que se incautó, una chilata de dinero, ¿verdad? Ahí uno se pregunta si vale la pena usted coger una vuelta por 300 pesos, como se ve ahí, pero lo cierto es que también se incautaron armas de fuego, calibre 9 milímetros, dos cargadores, ¡guau! Y ese cargador coge como 20, vale ese peine. 13 cápsulas, 4 mil 800 pesos en efectivos y otras evidencias. Estas interdicciones en contra del microtráfico fueron realizadas en barrios como Cienfuegos, en Sánchez Payat, esto es en Santiago Oeste, y en el centro de la ciudad. Las autoridades ocuparon 320 porciones de cocaína con un peso de 183 gramos y varias porciones de crack, tres balanzas y dos cargadores de pistolas como vimos ahí con 12 cápsulas. En otra información, Kismel, ayer se realizó el acto de apertura de la Feria Expo Turismo 2021, es la versión número 24, y fue algo trascendental para Santiago porque pone una vez más en el mapa el nombre Santiago y en el sector turístico que es posiblemente el principal sector con el que los dominicanos nos vamos a conocer en el exterior, ¿verdad que sí? Posiblemente de una forma u otra todo se relaciona al turismo porque si tú tomas una figura del béisbol de grandes ligas que es donde quizás más nos hemos destacado y lo asocias al país, pues entonces tú creas un atractivo turístico, hay personas que vienen arrastrados por eso. Yo quiero conocer la tierra de Pedro Martínez, de Sammy Sosa, de Alex Rodríguez, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué hay allá? Exacto, y de verdad que fue algo trascendental, para mí no por el acto per se, sino por la implicación que tiene la presencia incluso del ministro de Turismo, David Collado, quien estuvo anoche, nosotros acudimos ahí al acto de apertura, no pudimos esperar la declaración, lamentablemente teníamos el compromiso con Noticiero Universal, pero el ministro Collado pues significó a Santiago como una pieza clave en el desarrollo turístico del país y del proceso de recuperación económica que hemos tenido pospandemia. Es decir, que van a dejar de ofender a Santiago porque no tiene playa. No, porque hay muchas potencialidades y se ha venido trabajando en esto, y justamente Expo Turismo, Expo Turismo, esto es lo que ha venido propugnando, ¿verdad? Por dar a conocer las potencialidades de las diferentes regiones y de los pueblos. ¿Qué hay diferente en cada provincia? Claro, hay posiblemente cientos de formas de hacer turismo y pueblos del sur donde hay tanta pobreza han demostrado que aún en medio de tanta pobreza tienen cualidades que ofrecer y en la medida de lo posible lo han hecho. Vamos a ver entonces las declaraciones del ministro de Turismo David Collado anoche en la inauguración de Expo Turismo 2021. La esperanza de tener nuevos negocios emprendedores, la esperanza de conectar el turismo en toda la región del Cibaba, la esperanza de salir hacia adelante. Yo me siento orgulloso de que la vida me haya dado la oportunidad de poder haber asumido el Ministerio de Turismo en la crisis más grande del turismo en todo el mundo. Pero me siento más orgulloso de estar aquí hoy con ustedes y sobre todo de ser dominicano. Que Dios bendiga Santiago. Gracias. Señores, y el comandante del ejército dominicano estuvo realizando un recorrido en la frontera verificando el trabajo que se está realizando por allá. Yo definitivamente yo estoy esperando que suban ese muro y que la frontera esté más segura que no haya que verificar ni supervisar el trabajo porque yo considero está bien, le están dando un seguimiento perfecto. Él fue con 11 mil militares para ver el desenvolvimiento pero nosotros sabemos que la frontera presenta grandes problemáticas y que no es cuestión de usted ir un día y verificar cómo se están haciendo las cosas porque es que mientras tú estés las cosas están perfectas, Luis. Si yo me pongo a contabilizarte las veces que se ha anunciado el reforzamiento de la frontera en los últimos cinco años tú tienes para hacer palé ahí, un palé con la cantidad de veces que se ha anunciado el reforzamiento de la frontera. Qué bueno que se den la vuelta por ahí pero la fiebre no está en las sábanas no es solamente colocar tantos miles de agentes aumentar el patrullaje no, 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 no. Un día perfecto pero es lo que te digo el empleado mientras tiene el jefe al lado es impecable pero cuando ese señor se quita tú sabes que las cosas son totalmente diferentes. Vuelven a la normalidad y tú sabes cuál es la normalidad de la frontera. Hacer lo que ellos quieren y cobrar cada vez que pasa un individuo porque ya eso no es un secreto para nadie además está la situación de la frontera señores yo te aseguro que le piden cinco pesos a cada dominicano para crear la frontera y ningún dominicano te va a decir que no es más yo creo que ya está con patanas en donativos quiera Dios que yo no esté equivocada pero así también debemos reconocer que en este momento es necesario un reforzamiento por el tema de la situación que se ha agravado mucho más de lo que estaba en Haití. Sí, el presidente comentó que no visitáramos el país vecino. Así es, así es. Tenemos las declaraciones me parece de el comandante. Claro que sí, vamos a ver. Vamos. Estamos haciendo una evaluación y que vean que nosotros estamos para presentarles seguridad y que el pueblo dominicano pueda estar seguro. Va a ser un sumarnos a los que buscan la violencia. Yo viví la violencia. A mí me tocó enterrar centenarios de personas decapitales. Me tocó estar en el monte en medio de la sangre y de la muerte. Cuando uno sabe lo que es la violencia uno entiende ya en su propia carne por qué la violencia no es evangélica. La idea que he tenido yo siempre de que Camilo lo fue arrastrando la vida pero a grandes empujones. Le abrió a la iglesia una grieta demostrando que el que sea auténticamente cristiano el que siga con honestidad y valor el mensaje de Cristo acaba hoy día en posiciones revolucionarias antiimperialistas. Cuando ya estaba en marcha el Frente Unido nosotros tuvimos una discusión con él y él nos planteaba muy seriamente que él no era marxista que él era un sacerdote católico convencido y como cristiano estaba metido en las luchas revolucionarias porque creía que esa era la labor de cualquier buen cristiano. El ejército de liberación nacional posiblemente no entendió la importancia política de Camilo al haberlo dejado combatir desde un comienzo. Él no se conformaba jamás con ser un cura de escritorio. Él necesitaba estar cerca de la gente para él en la vinculación con los estudiantes era básica. Es una demostración más y una demostración muy triste muy dolorosa de que la América Latina no cree sino en héroes muertos cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo muchísima gente que no había creído en él empezó a creer. Bien en el corto reflexivo hoy tuvimos ahí al padre Camilo Torres un héroe de los ideales de izquierda por allá por los años 80 con una una persona que se identificó con las causas sociales y que arrastró a muchos jóvenes hacia hacia su ideal. Quismel es tiempo ahora como siempre tratamos de sacar aquí de tecnología vamos a conocer algunas de las innovaciones tecnológicas para esta semana en el gadget de la semana. Razer Ansu Iniciamos con unas gafas que equipan toda una serie de filtros en sus lentes que nos van a proteger de la luz azul en un 35% así como de esos movimientos bruscos provocados por los videojuegos más frenéticos. Cuenta también con una función que las hace especialmente interesantes sus dos pequeños auriculares para escuchar lo que estamos haciendo con el PC y es que gracias a su conectividad inalámbrica Bluetooth podremos mutear los altavoces del ordenador para pasar a escucharlo todo dentro de estas Smart Glasses. El sistema es capaz de activarse al abrir las gafas y hacer lo contrario al cerrarlas. Obviamente necesitaremos cargar las baterías las cuales le permitirán mantenerse encendidas 5 horas de forma continuada 14 si las tenemos en espera. Si queremos llevarlas al exterior tendremos en la caja un juego de lentes de repuesto que se intercambian fácilmente y que en este caso brindan una protección del 99% contra los rayos UV también cuentan con certificación contra salpicadoras. Las Razer Ansu están a la venta por un precio de 199 dólares. Pet Pulse Hay toda una serie de creaciones presentes y futuras de collares inteligentes para ayudarnos a comprender mejor a nuestro mejor amigo. De entre todas ellas parece tener algo de ventaja Pet Pulse. El collar detecta las emociones de tu perro a través de sus ladridos y las clasifica en 5 estados diferentes. La tecnología es sencilla y se basa en la comparación con las muestras recogidas. Cuando el perro ladra el ladrido se compara con 10.000 muestras extraídas de 50 razas diferentes. Tras el ladrido el dueño recibirá en el móvil a través de la aplicación la información de si el ladrido de su perro refleja felicidad, relajación, ansia, enojo o tristeza. Pet Pulse se encuentra a un precio de 129 dólares. Ultimate Smart Shirt 3.0 Llega el turno para una camisa inteligente impermeable que no solo tiene todas las características de las generaciones anteriores sino que también contiene nanopartículas de biocerámica que son beneficiosas para la salud de los usuarios. El material biológico dentro de la tela también absorberá los rayos dañinos por lo tanto esta camisa inteligente protegerá la piel del usuario del sol creando una barrera térmica manteniendo lo fresco y cómodo. Ultimate Smart Shirt 3.0 también puede acelerar el metabolismo del usuario al ajustar el pH de la piel y prevenir la acumulación de ácido úrico que conduce a problemas de ligamentos y huesos. Todas estas características cuando se combinan pueden reducir el estrés la fatiga y mejorar significativamente la salud en general. Esta camisa inteligente está disponible por 80 dólares aproximadamente. iPhone 13 Ya ha llegado el día y lo cierto es que las predicciones se han cumplido prácticamente al pie de la letra. Los iPhone 13 llegarán con el nuevo FaceEye que es mucho más rápido, eficiente y necesita menos espacio para instalarse por lo que el notch se reduce a un 20%. En el caso de los modelos Pro y Pro Max las pantallas alcanzan tasas de refresco de 120 Hz Pro Motion Adaptativo El procesador da otro paso más y contaremos con una nueva inyección de potencia gracias a los A15 Bionic Las cámaras se mantienen en dos para el caso de los iPhone 13 y iPhone 13 mini y tres para los hermanos mayores sensores prácticamente idénticos a los del año pasado pero que confían en el software y que ofrecen un original modo cinematográfico. Apple esta vez si ha presumido de duración de la batería que mejora las horas encendido sin pasar por el cargador El almacenamiento máximo esta vez es de un terabyte El precio de los iPhone 13 inicia en los 699 dólares para la versión mini Bueno ahí estuvieron apreciando algunas de las innovaciones que tenemos en el gadget de la semana Interesantísimo como siempre ¿Cómo sería? Óyeme ya yo tengo las cuestionantes ¿Cómo sería nuestro futuro? Ya yo me imagino en carros voladores sin combustible que ya tenemos los eléctricos una vida totalmente cómoda pero ¿Qué no estará haciendo falta? Si tú despiertas a uno de los hombres de la caverna un neandertal se sorprende con lo que encuentra hoy día ¿Es verdad? Sí Señores cada día llega algo nuevo cada día tenemos más facilidades cada día tenemos herramientas que nos simplifican la vida Óyeme hablando de cambios señores Facebook tiene o estrena nombre nuevo ahora se estará llamando Meta pero no obstante se complica un poquito la situación porque no puede utilizar el mismo nombre en Instagram Luis ya que una revista poco conocida lo utilizaba y el fundador de Facebook tuvo que cambiar este nombre utilizarlo en inglés y poner We are Meta nosotros somos Metas luego de este acontecimiento la revista de motociclista Meta tomó la decisión de borrar la cuenta aún no han ofrecido ningún tipo de información de por qué el hecho entonces se presume que llegaron a un acuerdo para cederle el nombre a Facebook todavía no han dado ese tipo de informaciones aún se están haciendo especulaciones pero nada concreto hasta el momento pero vamos a ver un pequeño videito de lo que nos estará ofreciendo Facebook ¡Gracias! 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 Yo estoy seguro que estos son parte de los cambios que Mark Zuckerberg ha tenido que implementar de una forma obligatoria porque hay que innovarse no pero yo sé o uno puede presumir de dónde viene el tema tú sabes que Mark Zuckerberg ha estado sometido a una serie de ataques con razón ¿verdad? porque han habido filtraciones incluso de informaciones de vigilancia que establece ilegalmente Facebook a los usuarios y todo esto y es lo que ha llevado a que se adopten medidas para hacer atractivo el producto en un momento de crisis Facebook recordamos que hace dos semanas luego de una entrevista con una ex empleada empezó un nuevo capítulo de de discusiones por el tema de la violación a la privacidad de sus usuarios por la forma en que se ha venido manipulando el tema de las preferencias no solamente en el ámbito electoral sino para el mercadeo de cualquier otro producto y ante esto entonces Zuckerberg la compañía Facebook se han visto en la obligación de innovar y una de las innovaciones que han podido hacer es el nombre para desvincular lo que viene siendo ya una marca que se ve manchada como Facebook por la violación por el tema de violación a la intimidad de sus usuarios y recordamos hace dos años creo el escándalo de Cambridge cuando se filtraron las informaciones que había manipulado el tema de las preferencias y todo eso y ha obligado a que Zuckerberg y su compañía pues se vayan por otro rumbo para que la gente no le coja miedo es que la tecnología te ofrece muchas herramientas positivas pero también muchas herramientas negativas todo va a depender de cómo tú manejes esa situación esto por ejemplo de la avatar para mí es maravilloso ya la tecnología precisamente no te va a permitir extrañar a nadie porque tú puedes tener una reunión vamos a suponer aquí tenemos Luis y yo un invitado y tú lo vas a ver ahí de pie con tan solo un proyector como un holograma una especie de holograma exactamente lo que crea ciertas confusiones es esto del avatar porque hay personas que se encarillan tanto con esos filtros en las redes sociales que llega un punto que tú no sabes es más tú no los reconoces tú no los reconoces físicamente y está muy chulo que tú crees videojuegos que hagas conferencias llamadas reuniones lo que tú quieras pero así como comenté se utilizan para cosas positivas hay otros que les hagan un beneficio negativo inmenso los amigos los posteadores que están de moda ahora saludo para ellos donde quiera que se encuentren y bueno parece que la gente no se acepta como soy ya no encaja aquella bachata de yo de veras acéptame como soy mira es que depende es lo que te digo actualmente por ejemplo los filtros de Instagram de Facebook que te dan cierta belleza te cambian el tono de piel te ponen como animalitos como lo que tú quieras pero esto ya implica otra cosa si a evaluar vamos físicamente que te transformen como un muñequito como un avatar no todo el mundo tiene esa facilidad de identificar un rostro bien vamos entonces Gismel a pasar a otra información esto es una denuncia y atención a esto atención policía nacional atención general máximo Bay Saibar ayer se da una situación con una amiga a la cual apreciamos bastante Janibel Domínguez una joven política también aunque ahora está trabajando en el sector farmacéutico pero lo cierto es que es alguien a quien apreciamos bastante y se vio en una situación muy muy penosa penosa por la forma en la que acontecieron los hechos ella fue víctima de un robo no de un atraco como el que conocemos en donde te apuntan con una pistola pero si te apuntan con una pistola tú sabes que te atracaron verdad que sí pero el tema es la imagen que ella ya ha compartido en sus redes miren como esta persona ella está en una plaza de Santiago nos vamos a reservar el nombre porque por ahora no tiene nada que ver y han colaborado bastante con la facilidad con la facilitación de las imágenes ella sale en ese video que ustedes ven ella es quien está saliendo en el carro rojo pero su monedero se cayó previamente está en el piso que sucede y vamos a darle hacia atrás señor director por favor la persona que estaciona la jipeta blanca que ven ahí aparentemente una Land Cruiser busca tapar la visibilidad de la cámara de videovigilancia para desmontarse ahí ustedes ven como él va toma el monedero pero es tan descarado Kismel que él le hace seña a Yanivel que salga Yanivel no sabe todavía que su monedero se cayó vamos a repetir el video se puede apreciar en el piso como se ve el monedero allá ese punto negro él le da adelante la jipeta tapa según él los ladrones son muy inteligentes señores tapa la visibilidad de la cámara camina hacia donde está saliendo nuestra amiga Yanivel ahí le hace seña colaborando salga ahora si señorita venga que bien que caballero dice ella que caballeroso entonces Yanivel se retira pero vamos a ver que el video siga corriendo para que ustedes vean que maldito ladronazo él no se agacha a coger el monedero él arrastra el monedero con el pie hasta la jipeta miren ahí viene arrastrando el monedero con el pie se queda observando mira no hay nadie según él lo arrastra mira que astuto mira que maldito es que te repito no hay cosas más inteligentes que un ladrón entonces lleva el monedero arrastrado con el pie hasta la puerta de su vehículo un vehículo como dijimos que aparente un Alan Cruiser con su roof se agacha toma el monedero se monta pero no se va él se queda en el estacionamiento de esta tienda una tienda con un estacionamiento subterráneo se queda merodeando sale vamos a ver el otro video señor director por favor para que ustedes vean cuando entonces después de haber montado el monedero en su vehículo él va hacia afuera y ahí está entrando al parqueo esa es la imagen que quizás más clara se puede tener de esta persona Yanivel ha iniciado el proceso ya de la colocación de la denuncia entonces entra al parqueo y cuando entra él ve que Yanivel ya se ha devuelto y está preguntando que si alguien ha visto su monedero y Yanivel nos cuenta que él viendo la preocupación que ya tenía no dice nada se queda callado es un maldito ladrón tiene experiencias robando porque nadie hace las cosas como tan perfectas es una persona vulgar y lo penoso es que aparenta una persona mayor ¿verdad? uno se pregunta pero ¿por qué? para eso no hay edad no hay edad pero tú dices pero ¿por qué hacer algo así? ¿por qué usted en un vehículo así sabiendo que hay cámaras de videovigilancia hacer eso? o sea no hay forma lo que queremos llamar la atención de las autoridades para que con las imágenes que se han suministrado desde esta tienda se pueda accionar lo más pronto posible porque ya se tiene la numeración de la placa hay una cámara que tiene la placa captó la imagen de la placa se tiene solo falta entonces la voluntad de las autoridades para dar con el paradero del propietario de ese vehículo porque el hecho de que esta persona ande en el vehículo no quiere decir que sea el dueño del mismo lo cierto es que a través de la placa se puede llegar a la persona de este vehículo y entonces a su vez a quien cometió este acto de robo Bill un ladrón maldito ladrón que se llevó el monedero tenía una cantidad significativa de dinero tenía sus documentos tenía vouchers del trabajo que tenía que entregar y esperamos que las autoridades puedan dar más pronto que tarde con el paradero de este maldito ladrón rastrero charlatán así hay muchos señores bueno hemos llegado a la parte final amigos la parte final de sábado al día señores feliz resto de la tarde hoy es sábado tranquilícense acotéjense en sus hogares y cuídense de esos ladrones y atracadores que andan muchísimo en la calle bueno café y paz hasta la próxima no 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 no